Si tiene acceso o que manejó información que realmente puede afectar a la seguridad nacional y otra persona que es un empleado administrativo únicamente. Eso por un lado. Y por otro, si efectivamente estas actas afectaran la seguridad nacional, como sacaba la firma, creo que el legislador hubiese hecho caso a lo que dice el artículo 8, que dice que, o sea, en el fondo, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado según sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de formos calificados podrá establecer la reserva o secreto de aquellos. Acá la ley que establece el secreto de la 18.948, que es la orgánica constitucional de las fuerzas armadas, si no me equivoco, el artículo 8.6. Y acá la carta fundamental dice que solo una ley de formos calificados puede establecer la reserva o secreto. Por lo tanto, ahí veo una contradicción. Si el texto prevalece el texto constitucional sobre el secreto establece una ley orgánica constitucional. Ah, es un punto de hecho, básicamente. El Consejo lo va a hablar con particularidad, pero me gustaría saber a la pregunta concreta de qué manera la revelación de esta acta se ha sostenido aquí, y qué opinión de la Constitución de la Seguridad Nacional. Si respecto de ese punto, ¿hay algún otro antecedente, alguna otra opinión que sea relevante? Sí, bueno. En cuanto al distinto que él hace respecto a las funciones que hiciera el señor Díaz, la verdad es que el legislador no estableció una distinción en el artículo 26. Las actas simplemente son secretas justamente porque no hay una posibilidad de establecer una asesión para nuestra persona, porque era administrativa, a lo mejor el acceso en el tubo es un poco más limitado respecto a los antecedentes de seguridad de defensa o sustitución, que me daría a lo mejor en un grado inferior a la seguridad de defensa nacional. La verdad es que dentro de la función de la policía aérea, el pelar con la seguridad tiene que justamente darle cumplimiento a esa función. Y su cometido es justamente seleccionar al personal de forma adecuada. Y la misma Constitución, a través del artículo 105, estableció que tenía que ser una ley organista constitucional la que debía establecer la forma como seleccionaba el personal. Y la ley organista constitucional es la que le dio la facultad de la Junta de Selección, tomando en consideración varios antecedentes, para que delivere y decida quién permanece o quién es incluido en esta actividad. Ahora, hay un punto que quisiera aportar también, que en el caso muy cristo del señor Acuña, existen varios antecedentes que estaban en el poder de la Junta. Hay una investigación preliminar que el señor Acuña sabe de la existencia, me imagino. Y la verdad es que ese punto también es un antecedente que se evaluó y no fue una decisión tomada por qué era el señor Acuña. O sea, por qué era el señor Acuña. El señor Díaz. Hay varios antecedentes que constan en la hoja de día, que están notificados del señor Díaz, y la verdad es que no es un tema... Si estamos hablando del caso concreto de él, es un tema que hay antecedentes que la Junta tuvo con nuestro conocimiento de él. En la perspectiva de la eventual divisibilidad de las actas, ¿es posible, físicamente, pero quiero hacer un juicio jurídico de la incidencia, segmentar, por ejemplo, aquello correspondiente a lo considerando tener a la vista para la asunción federal adaptada en relación a la servidia Acuña, respecto del resto de las actas, o ese ejercicio sería prácticamente imposible? Yo creo que ese ejercicio sería prácticamente imposible. Ahora, yo debo reconocer que el conocimiento que yo tengo de las actas en sí no es muy profundo tampoco, pero la verdad es que el tratamiento es bastante simple. Sé que tiene un formato de resolución, sé que están los fundamentos en el anterior, hemos analizado el interés de la institución, la posibilidad de justamente aplicar este ciclo de la disimilidad, y hemos concluido que no es posible. La verdad es que todo el tema relacionado con el tema de personal, nosotros siempre lo hemos considerado que vulnera la seguridad y la defensa, tanto es así que incluso hemos seguido intentándolo con el 4TC, respecto a las publicaciones, hemos terminulado todo el tema de adopción y personal con ese mismo tema. Entonces, la verdad es que el principio de la disimilidad respecto a estas actas consideramos que no se podría aplicar. Tengo un punto para tratar. Usted dice que no considera posible aplicar el principio de disimilidad porque entiende que todo sería acepto observado, no porque prácticamente o físicamente sea imposible distinguir No, porque todo es resolvado, todo es un antecedente. Es un juicio jurídico, ¿no? Más bien es un juicio jurídico, sí, porque de hecho la verdad es que la forma podría, o sea, de cuanto al texto, es posible que se podían trajar algunos antecedentes, eso es posible, pero en cuanto a derecho, la verdad es que no es posible aplicar el principio. Bueno, ahí justamente también está vinculado con la disfunción de la Constitución, de la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución, la verdad es que al tenerlo desarmada la función de verar por la defensa de seguridad, la verdad es que hay un vínculo o una ligación entre la seguridad nacional, probablemente tal como González Lada, y la función de cumplimiento de la institución, el deber de cumplimiento de la institución. La verdad es que es tan íntimamente ligada, pero nosotros más y más nos vamos por la línea de la seguridad de defensa, pero el cumplimiento de la Fuerza Aérea está justamente pelada por la suplida de la Fuerza Aérea. No tenía claro que yo era ministro de la Fuerza Aérea, pero en las actas de la Fuerza Aérea, no tenía nada que ver con el armamento, no tenía nada que ver con la Seguridad Nacional, y en este caso pienso que lo que yo quisiera saber es por qué me excluyeron de la fila, y no creo que mi tema afecte a la Seguridad Nacional de la Fuerza Aérea, y no tenía nada que ver con la Seguridad Nacional de la Fuerza Aérea. Es que la ley no hace un distingo. El tema de la selección en sí del personal es un tema que afecta a la Seguridad Nacional de la Fuerza Aérea. Es involucrado al pertenecer a la institución y tener en la sesión de la Junta sus antecedentes a la vista para efectos de ver si se mantiene o es incluido en la lista de retiro, es un tema ligado con la defensa, independientemente de la función que se utiliza. Yo como abogada de la Fuerza Aérea también estoy vinculada con la defensa, independientemente de que yo soy civil y además mi función es netamente asesorar en la parte legal. Pero efectivamente todo ese aspecto está ligado, no hay un principio ni un fin de donde empieza la Seguridad Nacional, de donde termina la función genérica de la Fuerza Aérea. Y nosotros no podemos nunca desperderla de vista, tanto en el aspecto del personal como el aspecto mismo del material perico, de la defensa, de la compra del material, hasta el mantenimiento del personal y de la selección del personal. Ese tema está todo vinculado, no se puede analizar en forma clara. Ese es el elemento. Por esa misma razón, a lo mejor yo incluso usaba mucho en ese aspecto. A lo mejor el ejemplo que el consejo fue el más externo, pero es una forma de representar de cuál fue el espíritu del legislador en el sentido de que no voy a incriminar ni analizar caso por caso, sino que con valor más general. Bien. Yo creo que nos ha llegado con un consejero. ¿Qué antecedentes de la hoja de vida que debió ser presentada, presentada en la junta, sí conocía usted? ¿A qué antecedentes de su hoja de vida tiene usted, Olivia, conocimiento tu o conocimiento? Conocimiento siempre, todo lo que me gustaría, que nosotros firmamos calificación, tenemos que firmar nuestra calificación para... Ya, sobre la buena parte de los fundamentos, lo que tuvo la victoria junto a este circunstancio, como previo. No hay cierto motivo de por qué. Esa es la conclusión. No llegó nada diciendo que la hoja de retiro con esto, con esto, con esto. No solamente llega la carta y estoy cogiendo retiro, nada más. Bueno, la aproximación más cercana es que dentro de la resolución se informa previamente en qué concepto se le baja la contra. ¿Sin todo dentro de las calificaciones? Dentro de las calificaciones. Entonces, ahí uno puede asociar, podría asociar, si me bajaron la onda en conducta general y privada, yo podría asociar, bueno, conforme hubiera sido por el problema que yo tuve, que me están bajando las manos de este concepto. Es una asociación que uno podría hacer. Pero no le dicen específicamente, usted fue por tantas razones. Sí, además tiene un punto que todos los antecedentes que se anotan en la hoja de día son notificados. Y además existen los recursos pertinentes tanto para la anotación en la hoja de día y además también en el proceso de la Junta, las normas del debido proceso se encuentran amparadas y él tiene derecho a recurrir. Y él tiene la posibilidad de que la Junta, aun cuando es soberana, analice y él incluso aporte los nuevos antecedentes que existan en su poder, que a lo mejor la institución desconocida va a poder variar o alterar la decisión. ¿Eso es el otro problema? 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 Sí, es el otro problema. Yo apelé a la primera asociación que hemos establecido. Pero todo ese medio está en mi casa con licencia. O sea, estamos entrando a temas distintos a los que nos han preguntado. La pregunta para nosotros ha sido dos preguntas claras respecto de lo que hemos mantenido en el acta y su adecuación a los claras que ustedes han referido a la conclusión. Gracias. 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 Gracias.